Cinco de la mañana con cincuenta y cinco minutos. ¿Qué tal? Muy buenos días, les damos la bienvenida a su noticiero de la comunidad de veinticuatro horas y los saludamos en este miércoles veinte de enero de dos mil veintiuno, una fecha muy importante para el país porque se tiene previsto que hoy justamente arribe el primer lotes de vacunas, lo que da un respiro a la situación de la pandemia. Promete dar un respiro a la situación de la pandemia en el país, ya que en esta primera fase que se prevé empiece mañana, se vacunará a los médicos y también a los adultos mayores de los centros geriátricos. Sin duda, una buena noticia. ¿Cómo están? Helen Alberto. ¿Qué tal chicos? Amigos televidentes, buenos días. Para ser exacto, ochenta y seis mil dosis llegarán a partir de las cuatro de la tarde de hoy al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. A través de nuestras diferentes emisiones estaremos dándoles a conocer los detalles de esta información y también las diferentes actividades bastante minuciosas que se realizarán para poder sobrellevar y poder tener las vacunas ya en nuestro país. Pero queremos decirles desde aquí, como lo dijo Isa, estas serán para vacunar al personal médico y también a los adultos mayores de los diferentes centros. Así que nosotros, los que aún no seremos vacunados, tenemos que seguirnos cuidando hasta que sea la época de la vacunación masiva que se tiene previsto será en marzo. Así que siga utilizando la mascarilla, lávese las manos y también mantenga el distanciamiento social. Por favor, señora Sudillo, ya le decimos todos los días. ¿Cuántas veces se lava las manos? Buenos días. Uy, cada que me acuerdo. ¿Sí? Cada que me acuerdo. Cada que me acuerdo, me voy al baño, me lavo las manos, canto la canción, hoy me demoro un poquito más, después el alcohol y listo. Pero ya no la canta, tiene que ser recitada. Ah, cierto, recitada. Entonces se demora un poquito más. Ahí me he equivocado. Lo que pasa es que como ando escopolaminado, no me acuerdo bien las cosas. ¿Por qué dice eso? ¿Ah? ¿Por qué dice eso? Porque está de moda estar escopolaminado. Exacto, dan café con escopolamina ahora y uno no se acuerda nada de lo que dice. Así que de grabado uno dice, no, no me acuerdo. Yo pensé que era así. No, 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 es que todas las mañanas me pego un café escopolaminado y cualquier cosa. Ahora entiendo muchas cosas, señora Sudillo. Ahora entiende, exactamente. ¿Sabe qué? A propósito de las vacunas, hay que estar atentos, ¿no? Ya a la hora de que nuestros médicos y nuestros adultos mayores tengan su dosis. Hay que leer un poco las reacciones diversas que están causando en el mundo. Lo de Suecia, por ejemplo, lo de Estados Unidos también. Estamos atentos y los médicos, nuestros médicos seguramente nos dirán o les dirán a quienes van primero por estas dosis, cómo deben estar para las vacunas. ¿En qué estado deben estar para las vacunas? Con las defensas muy altas, tranquilos, completamente sanos, para que esto no termine por afectar, como estamos viendo en otros países que ya tienen esta dosis de vacuna contra el COVID-19. Pero también, Alberto, Helen, hay que alertar a la población de que ya se conoce que en redes sociales se están ofertando vacunas, ¿sí? Por un precio determinado, lo que no es real. Real, recordemos que la entrega de vacunas, las farmacéuticas las hacen de gobierno a gobierno y que obviamente la población general no tiene acceso a estas vacunas. Así que, por favor, esté también el llamado para no caer en este tipo de estafas que ya se conoce, se están dando a través de redes sociales. Ya se sabe que hay casos en Colombia. En Panamá también. En Panamá también. Así que no está de más hacer este llamado de atención. Así es, no pongan en riesgo su vida. Este es la vida en juego, ¿no? No es ninguna broma, ningún chiste. Y más bien, si les llega un mensaje de esos, alerta a las autoridades. Porque detrás de esa gente hay mafias, hay una organización delictiva que no le importa absolutamente nada su vida y la de los suyos. Y que ya hemos visto, siempre están esperando este tipo de situaciones para operar. Lo vimos al inicio de la pandemia. Así es. Con las mascarillas, con las pruebas y con diferentes situaciones. Así que, por favor, no se deje convencer. Como dice Alberto, alerte a las autoridades para ponerle un freno y para evitar que algunas familias incluso pierdan a sus miembros. Vamos a saludar ahora con nuestra compañera Fernanda Ceballos, quien también ya está lista para contarnos cómo estará el tiempo este día en la capital. Fer, buenos días. Qué elegancia esta mañana. Quinceañeras. Quinceañeras, ¿no? Quinceañeras, ¿no? Quinceañeras, Albertito, amigos, televidentes, muy buenos días. Nosotros siempre listos para llevarles la mejor información. A esta hora estamos en la Avenida Mariscal Sucre, muy cerca del teleférico, uno de los lugares más visitados luego del confinamiento, pues la ciudadanía ha buscado lugares abiertos para pasar entre familia y amigos. Eso sí, siempre tomando todas las medidas de bioseguridad. En este momento vamos a conocer cómo va a estar el tiempo este día, pues existe una mínima de siete, una máxima de diecisiete y una sensación térmica de siete. El cielo está parcialmente nublado a esta hora, existe poca probabilidad de lluvias para horas de la tarde. Parece que San Pedro nos dio una tregua por unos días porque este ha sido el panorama durante las últimas semanas. En un ratito más nos conectamos con ustedes. Muy buenos días. Buenos días, mi querida Fernandita. Oiga, y de la pandemia de matrimonios de novias a de quinceañeras. ¡Ah, caramba! Sí parecen quinceañeras. Parecen quinceañeras, la verdad. A mí me preguntan qué edad tiene Fernandita, yo les digo quince. ¿Qué edad tiene Helen? Va a cumplir dieciséis, quinceañeras. ¡Oh, qué lindo! Me preguntan de Marisabel, les digo no sé. ¡Dieciocho, dieciocho! Ah, dieciocho ya, voy a decir dieciocho también. Por favor, me ofende. Gracias, Fer, más adelante estaremos contigo para conocer detalles de la información también desde exteriores. Amigos, por ahora iniciamos con la información. Y como ya les comentábamos, hoy a las cuatro de la tarde llegará a Quito el primer lote de las ochenta y seis mil vacunas contra el COVID-19 que Ecuador adquirió a Pfizer, según lo confirmó el Ministerio de Salud a través de un comunicado. Tras el primer desembarque, las restantes dosis serán llevadas a Guayaquil, donde a su vez un número determinado de vacunas serán llevadas vía terrestre a Cuenca. Esta cartera de Estado informó que escalonadamente cubrirán todo el territorio nacional a través de noventa y cinco puntos de vacunación ubicados en cuarenta y cuatro cantones del Ecuador. La vacunación, mucha atención, empezará en el país el día de mañana. Especialistas coinciden en que el plan de vacunación que arrancará esta semana debe ir acompañado de un mejor manejo de las estadísticas. Recomiendan a la par incrementar el manejo de pruebas PCR y el rastreo de nuevas variantes del coronavirus. Desde marzo de dos mil veinte en Ecuador se han procesado ochocientas trece mil doscientas ochenta y cuatro muestras obtenidas a través de pruebas PCR, según el informe diario publicado por el Comité de Emergencia Nacional. Un número que si se compara a nivel regional resulta bastante menor al total de muestras procesadas en otros países. Carlos Soporto se especializa en análisis de datos. Chile hace diez veces más pruebas PCR que Ecuador y tiene casi la misma cantidad de población. Por eso tal vez Chile aparecen muchos más casos, pero no significa que esté peor. Otro de los puntos a considerar es que la publicación de cifras ha presentado una serie de represamientos que no han permitido conocer a tiempo el escenario que se enfrenta. Y en una pandemia como la que vivimos en la que cada día cuenta, ese es un problema. Una, para poder prevenir, para poder saber qué cantón o qué provincia va a empeorar y poder aumentar camas o darle la atención necesaria. Y también para el sistema de vacunación ayudaría a saber qué provincia está actualmente con mayor incremento, mayor problema. Enrique Terán es PHD en farmacología. Dice que mejorar el manejo de las estadísticas será vital para ejecutar correctamente el anunciado plan de vacunación. En la implementación de la vacunación sería fundamental poder tener datos reales, datos concretos sobre el impacto que está teniendo el virus en diferentes áreas. Pero desafortunadamente si no hacemos conciencia de que las dos cosas van de la mano, estamos trabajando a ciertas. Adicionalmente Terán cree que es importante incrementar la vigilancia genómica para detectar algunas de las variantes del SARS-CoV-2 que se saben más contagiosas. Los datos sugieren que las vacunas existentes todavía brindan cobertura para ello, pero eso no nos puede llevar a sobreconfianza y a dejar de hacer un monitoreo local. Entonces vacunación sí, pero sin descuidar el manejo de las cifras en donde coinciden no han sido pocos los problemas detectados. Como tema adicional, instan al gobierno a acelerar las conversaciones con otras farmacéuticas para adquirir vacunas y alcanzar la meta de inmunizar al menos el 70% de la población. Meta que, al paso en el que vamos, aseguran, tomaría mucho tiempo alcanzar. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. El hospital del IES Quito Sur y el hospital militar suspendieron la consulta externa presencial por el incremento de pacientes con COVID-19. Según cifras del Ministerio de Salud, a escala nacional existe un 56% de ocupación en hospitalización y el 85% en cuidados intensivos. Sin embargo, en Pichincha la situación es más compleja. Son alrededor de 150 las personas que llegan a diario al hospital del IES Quito Sur con síntomas respiratorios. Los médicos explican que antes el 80% de pacientes tenían síntomas leves, pero ahora la mayor parte presenta cuadros graves y requiere hospitalización. El aumento de pacientes hospitalarios de alta complejidad genera curvas epidemiológicas de tendencias en picos altos, por lo tanto hay que suspender todo tipo de servicio anexo que no sea crítico, como en este caso sería consulta externa, y también los quirófanos programados. La misma decisión tomaron los directivos del hospital militar ubicado en el centro norte de la capital. Allí la consulta externa presencial está suspendida desde el lunes y los esfuerzos se han volcado a los pacientes COVID. En cambio en el Carlos Andrade Marín sostienen que aunque están al límite, al ser un hospital mixto no pueden detener la atención de otras patologías. Este hospital maneja oncohematológicos, cirugía de alta complejidad, que si dejamos de hacerlo, también vamos a tener víctimas secundarias, entonces nuestra mirada siempre será atender en la medida de lo posible. En esa casa de salud hay preocupación. Al momento tienen una ocupación del 100% en camas UCI y del 98% en hospitalización. Rita, por ejemplo, llevó a su hermano hasta este hospital tras recorrer algunas casas de salud. Él es médico, pero realmente ni para los médicos hay la disponibilidad. No hay privilegios para nadie. Ahorita tenemos que cuidarnos más. Edison Ramos, coordinador de áreas críticas del Andrade Marín, dice que la situación es compleja y que podría empeorar en las próximas dos semanas. Hasta la semana pasada en esa casa de salud a diario se registraban en promedio cuatro fallecidos con el virus. Pero este lunes la cifra se duplicó. Por más esfuerzos que hagamos, por la tecnología que utilicemos, la medicación que brindemos, el desenlace sigue siendo fatal. Según datos del Ministerio de Salud, el 80% de la causalidad de los contagios tiene relación con aglomeraciones y el 20% con reuniones familiares. De allí que los galenos piden a la ciudadanía actuar con responsabilidad, no relajarse y mantener de forma estricta las medidas de bioseguridad. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Los casos de COVID-19 en Quito aumentan. El Centro de Atención Temporal Quito Solidario, ubicado en el Parque Bicentenario, ha empezado con su plan de contingencia con el aumento y con el cual aumentarán su personal médico. Faltan pocas horas para que lleguen las vacunas del COVID-19 a Ecuador. Y en estas últimas semanas se ha visto un incremento de casos. Se está recibiendo cerca de 60, 70 pacientes cada día, de los cuales ingresan alrededor de 10 pacientes. Claro, porque lo que teníamos era 15 a 20 pacientes, ¿no? En el Centro de Atención, ubicado en el Parque Bicentenario, al norte de Quito, ya se empezó con un plan de contingencia. Del personal que se encuentra elaborando en las áreas periféricas, 15 médicos y 10 enfermeras, que retornen al Centro de Atención Temporal, si es que pasan de los 80 pacientes. Este centro fue pensado para atender a pacientes con síntomas leves, pero ahora se ha vuelto un centro especializado. No tanto por el número de pacientes, que si bien es un número importante, más es por la gravedad de los pacientes. Según Juan Paul Carrasco, los quiteños se han automedicado y esto complica la situación. Creen cosas que no tienen ningún tipo de fundamento, vienen con quemaduras de la vía aérea prácticamente, por tomar cloro, por tomar crezo, hay pacientes que han venido que han tomado crezo, por ejemplo. En una sesión ordinaria del Consejo Metropolitano, la Secretaria de Salud, Jimena Abarca, dijo que en Quito se han registrado 73.289 casos positivos. Hay 29.717 posibles casos y hasta el momento se han registrado 1.863 fallecidos. Nos preocupa este repunte que existe a nivel de la parroquia de Iñequito, que habiendo experimentado en la primera semana un descenso, luego ha repuntado en la segunda semana y parecería que va en aumento la tendencia. Se recuerda a la ciudadanía acudir a un especialista cuando hay una sospecha de contagio y no automedicarse ni esperar a estar en estado crítico. En Quito, Nathalie Jiménez, 24 horas. La Secretaría de Salud del municipio de Quito tiene previsto adquirir pruebas de antígenos para continuar con el diagnóstico de personas con COVID-19. Además, las autoridades de la institución informaron que enviaron un listado de 1.200 personas para que sean vacunadas durante la primera fase. La Secretaría de Salud del municipio de Quito dio a conocer durante su informe ante el Consejo Metropolitano que está en fase preparatoria del proceso para adquirir pruebas de antígenos para, junto con las PCR, continuar con la detección de personas que tienen COVID-19. Las dos pruebas son de diagnóstico de COVID-19. Las dos son reconocidas tanto por el CDC como la OMS y la FDA como pruebas para detección de SARS-CoV-2 y diagnóstico de COVID-19. Representantes de la Secretaría explicaron cuál es su estrategia para la realización de este tipo de test, que aseguraron cuentan ya con los reglamentos de uso por parte del Ministerio de Salud Pública y de la Organización Mundial de la Salud. Si sale positiva, nosotros confirmamos la infección por COVID-19 y hacemos el reporte según los canales oficiales. Y si sale negativo, nosotros repetimos la prueba mediante una prueba PCR. Informaron además que alrededor de 1.200 personas de sectores vulnerables y que trabajan en primera línea de riesgo, son parte de la lista emitida por el municipio de Quito al Ministerio de Salud para ser parte de la primera fase de vacunación. Serían las personas vulnerables del Patronato San José, la Casa del Hermano, el Hogar de Paz y el Hogar San José de la Madre Teresa de Calcuta. Respecto al personal de salud de las vigadas fijas como móviles y también el personal que está en el Centro de Atención Temporal. Mientras tanto, las autoridades continuarán con la toma de muestras para diagnosticar nuevos casos de COVID-19. Es así que desde el Departamento de Comunicación de la Secretaría informaron que tendrían previsto adquirir alrededor de 100.000 pruebas de antígenos y 40.000 PCR. En Quito, Estefany Paz, veinticuatro horas. Y aumenta el número de fallecidos por COVID-19 en el Centro Gerontológico de la UCI en la provincia de Chimborazo. El COE Cantonal espera los resultados de varias pruebas realizadas y no descartan un cambio de alerta si el incremento continúa. Continúa el Cerco Epidemiológico en el Centro Gerontológico San Pedro de la UCI. De acuerdo a las pruebas PCR, son 35 adultos mayores y 11 trabajadores que resultaron positivo a COVID-19. Hasta el día de ayer, dos eran las personas fallecidas. Hoy se registró otra muerte de un adulto mayor. Se confirmó la muerte de un tercer adulto mayor del geriátrico que lamentablemente por el tema del contagio, como ustedes saben, son personas mucho más vulnerables a la mortalidad. El estado de salud de las nueve personas que fueron trasladadas a diferentes casas asistenciales no es estable. Así lo confirmó Cristian Silva, de la Zonal de Vigilancia de Salud. Al estar positivos los pacientes, la asistencia que se da, estimaría que están en riesgo, ¿no? En riesgo de complicarse e incluso de fallecer. La alerta en el Cantón de la UCI es permanente. El COE Cantonal suspendió varios servicios de atención al público y otras actividades que conlleve aglomeración de personas. Si es que el COE Cantonal de la UCI considera en medio de sus competencias hacer una semaforización roja, pues tiene la herramienta administrativa y legal para hacerlo. A nivel de la provincia ha habido un incremento de contagios en los últimos días. Hasta el momento las camas UCI están en el 100% en el IES y en el Hospital de Río Bamba, ya que llegan personas de otros cantones y ciudades con un nivel alto de contagio. La situación de camas de terapia intensiva sí están ocupándose en altos porcentajes. Hasta el cierre de este informe se conoce que 12 personas se encuentran con pronóstico reservado de la Casa de Ancianos de la UCI. Mercedes Chávez, 24 horas. En el marco de los 415 años de la celebración de las fiestas de la Virgen de la Purificación, su imagen recorre la provincia de Carchi en el Papamóvil. Se organiza además un sobrevuelo para bendecir a la población por el incremento de contagios de coronavirus. Las tradicionales peregrinaciones por las fiestas religiosas de la Virgen de la Purificación que convocaban cada año a miles de fieles, nacionales y extranjeros, se ven reducidas a caravanas motorizadas por los diferentes cantones de la provincia debido a la pandemia. No hemos podido aglotinar gente, ¿no? Estamos tratando de hacer el recorrido lo más simple posible, pero tratando de llegar con lo mejor de la Purita a todos los hogares de aquí de la provincia de Carchi. Los recorridos los realiza en el Papamóvil acompañada de una pequeña caravana motorizada, respetando todos los protocolos de bioseguridad dispuestos por el COE de cada cantón. Tenemos bastante devoción a la Purita, como le vuelvo, le repito, pues a pesar de lo que estamos pasando, pero tenemos mucha fe en ella porque ella siempre nos sacará adelante a todos. Dentro de las actividades por los 415 años de festividades de la Purita, también está previsto un sobrevuelo para derramar sus bendiciones a toda la provincia, golpeada por el coronavirus. Y el día 2 de febrero se realizará, en cambio, un sobrevuelo a través de un helicóptero que las Fuerzas Armadas han destinado para que la sagrada imagen de la Purita pueda también llegar a cada uno de los cantones de nuestra provincia. Los recorridos motivan a sus fieles quienes se encomiendan a su paso para superar las adversidades, manteniendo viva su fe pese a las restricciones vigentes. Ahí la gente ha venido, ha concurrido, poca, por el tema este del COVID, no ha podido acompañar más a la Virgen, pero todo lo que se ha hecho, se ha hecho con mucha devoción. Hemos creído en la Virgen Santísima, lo que es ella, Redentora de Dios, y ella es la que nos bendice, nos libra y nos favorece en todo punto. Varios eventos religiosos y culturales están previstos por las festividades de la Purita, todos de manera virtual, en el Cantón San Pedro de Huaca, Jairo Jacome Ortega, veinticuatro horas. Seis de la mañana con quince minutos, es momento de llamar a la huincha de Teleamazonas para que nos informe cuál es la circulación vehicular permitida para este miércoles. Tenemos en pantalla, hoy únicamente pueden circular los vehículos cuyas placas terminan en dígitos impares. Ahí está, uno, tres, cinco, siete y nueve. Por favor, recuerde que la restricción es desde las seis de la mañana hasta las veinte horas. Por favor, evite sanciones, ya que la multa es de doscientos dólares. Gracias a la huincha de Teleamazonas. Seis de la mañana con dieciocho minutos, seguimos informando en veinticuatro horas. El sector turístico y cultural se muestra preocupado ante el municipio, ante el anuncio del municipio de Quito y sobre todo el alcalde Jorge Yunda de que el ejecutivo saldrá del centro histórico. Sostienen que esto afectará directamente al sector. La decisión de mudar al ejecutivo del municipio de Quito sorprendió al gremio del sector turístico cultural, pues ya con la pandemia ha disminuido el número de comercio y ellos creen que esta decisión los afectará aún más. Uno de los activadores del centro histórico de Quito ciertamente es la alcaldía. El alcalde dijo que este cambio responde a los riesgos que afectan al patrimonio del centro de Quito cuando hay manifestaciones. Ciertamente la gran mayoría de las movilizaciones son a nivel de un tinte político nacional. O sea, es al poder de la presidencia de la república que se dirige todas esas manifestaciones. Para la próxima sesión del consejo, en comisión general nos van a recibir para que nos escuchen sobre esta necesidad de poner los argumentos de los cuales nosotros creemos que es una medida negativa. El administrador general del municipio, Freddy Erazo, dijo que el alcalde solicitó informes para evaluar el cambio y añadió que esta iniciativa no necesitará una inversión más que la de movilización. Que hasta el treinta y uno de diciembre de este año, o sea, tenemos todo el año para hacer un análisis completo, que el señor alcalde escuchará tanto las posturas de los señores concejales como también escuchará la postura de los representantes del centro histórico. La agencia metropolitana de control y la de tránsito se ubicarían en este sector. Se quita el contenido del centro, y es el grato del contenido de tener un edificio donde van a ser oficinas de comisarías y de trámites de tránsito, pues le quita todo ese peso que le estamos poniendo ahí, ¿no? La concejala Luz Helena Coloma coincide en que esto le restaría la parte emblemática a esta zona y dice que esta no es la solución a los problemas del centro histórico. El centro histórico requiere más compromiso, más control, más actividad económica. El municipio de Quito tiene cinco posibles lugares para el cambio del ejecutivo, uno en el Valle de los Chillos, dos en el norte y otros dos en el sur. En Quito, Nathalie Jiménez, veinticuatro horas. Ahora les contamos que el Consejo Metropolitano de Quito exige que los gerentes del EMOP y del EMHIRS presenten un informe sobre las razones de retraso en la entrega del cubeto 10. Entonces, los ediles exigieron además que se les dé a conocer sobre el nuevo modelo de gestión de residuos sólidos que plantea. El pasado 15 de enero debió ser entregado el cubeto 10 del relleno sanitario el INGA. Por ello, los concejales metropolitanos durante la sesión de este martes exigieron que tanto el gerente de la empresa metropolitana de obras públicas EMOP como la gerenta de la empresa de gestión de residuos sólidos de EMHIRS brinden respuestas ante el pleno del consejo. La construcción tiene demoras y no se ha reportado al Consejo Metropolitano cuáles son las causantes de estas demoras. Ahora no queda más que esperar buenamente a ver cuándo termina, porque no hay fiscalización. Ojalá esté bien construido, porque no hay fiscalización. Fiscalizaron los mismos gerentes, las mismas empresas fiscalizaron eso. Días atrás, el gerente del EMOP aseguró que el retraso en la entrega de la obra se debió a las lluvias. Los dediles cuestionaron que las empresas municipales justifiquen con esto la tardanza. Por un día de lluvia reclaman una ampliación de plazo de tres días por cada día de lluvia. Esto no existe. Ya quisiera que algún constructor, algún contratista del EMAP, del EMOP o de las administraciones zonales le den estas prebendas para que la ampliación de plazo le den por cada día que lleva. Pidieron además que la representante del EMHIRS explique sobre el nuevo modelo de gestión de residuos sólidos que plantea para analizar qué tan viable es la propuesta. Muy atentos para no dejarnos seducir por cantos de sirena que podrían aparecer en estos momentos y encantarnos con alguna solución mágica, con una supuesta panacea que podría más bien significar un remedio peor que la enfermedad. Esta obra será entregada según las autoridades el próximo 8 de febrero. Su construcción permitirá el tratamiento y disposición final de más de 500 mil toneladas métricas de desechos sólidos urbanos. En Quito, Estefany Paz, 24 horas. Seis de la mañana con 22 minutos. Señal ética confusa o falta de la misma causa inconvenientes en la avenida Simón Bolívar, una de las más transitadas de Quito. Quienes transitan por esta vía aseguran que esto podría causar accidentes. Un tramo de más de un kilómetro de la avenida Simón Bolívar a la altura de la interoceánica en el norte de Quito luce así. La señal ética es confusa. Hay líneas duplicadas y la pintura vieja se confunde con la nueva. Deberían borrarla porque es una confusión para poder manejar y por eso hay muchos accidentes. Pero mientras en el norte de la ciudad hay señal ética de sobra, en el sur la situación es totalmente diferente. Ni siquiera hay líneas de separación de carriles, pese a que esta es una de las vías más transitadas de Quito. Muy mal, muy mal porque sí debe haber. Que tiene que fijarse o pegarse bien a la vereda para no mandarme al otro carril. Claro que nos afecta. Este inconveniente se registra en el carril en sentido norte-sur, desde Monjas hasta la Loma de Puengasí. La obra quedó inconclusa desde hace dos meses, que se realizó la repavimentación, como parte del plan kilómetro a kilómetro que lleva a cabo el municipio de la ciudad. En velocidad hacen cuatro carriles, entonces al momento de coger una curva es totalmente descoordinado el giro y hay accidentes. Para conocer cuándo se concluirá con estos trabajos y a qué se debe la intervención incompleta, buscamos la respuesta de las autoridades de la empresa pública, Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas. Pero continuamos a la espera de un pronunciamiento. Fernanda Ceballos, 24 horas. Un muerto y varios heridos han dejado riñas callejeras e intentos de robos en la Plaza del Teatro, en el centro de Quito, en lo que va del año. Según la Policía Nacional, se debe a la presencia de habitantes de calle. La icónica Plaza del Teatro, uno de los lugares más visitados del casco colonial, se ha convertido en uno de los puntos más inseguros del centro histórico. Solo en lo que va de este mes, una persona ha fallecido y varias han resultado heridas, producto de las peleas callejeras. En las peleas, yo he tratado de evitarles, ayudarles. Les he desarmado, les digo, traigan por favor, les he quitado las armas para que no haya la violencia, porque es lo tremendo que hay aquí en esta plaza. Según datos que maneja la Policía Nacional, se debe al incremento de habitantes de calle, a quienes se les ha decomisado a diario armas blancas. Hasta la fecha se ha logrado el decomiso de 240 armas blancas, ¿no? Esto quiere decir que son cuchillos, navajas, tijeras, con lo que se pueden agredir ellos y con lo que se agreden constantemente. Los comerciantes de la zona afirman que este problema se agudizó al salir del confinamiento por la pandemia de COVID-19. Lastimosamente, el turista nacional, el turista extranjero, no le gusta este tipo de noticias que hace que las personas no se acerquen al centro histórico. Puesto que piensan que van a ser también, de una u otra forma, ellos asaltados. La policía pide el apoyo de instituciones municipales, como el Patronato San José, ya que han identificado que en el centro hay alrededor de 400 habitantes de calle. Fernanda Ceballos, 24 horas. Seis de la mañana, con 42 minutos, seguimos informando en 24 horas. Amigos, la ley de extinción de dominio finalmente fue aprobada por la Asamblea Nacional con 131 votos de los legisladores. El texto pasa a manos del Ejecutivo para su respectivo veto. Durante la sesión que se realizó anoche, hubo un intento de cambiar la ley. ¿Por qué no respeta? Usted no respetó eso de la ley. Respetar al pleno de la asamblea. A usted, ¿y usted por qué no respeta? Y se presta para estas maniobras. Así, Raúl Tello reclamó al presidente subrogante de la Asamblea Nacional por haber permitido que se presente una moción previa que buscaba cambiar los textos de la ley de extinción de dominio a última hora. La legisladora del oficialismo, Noral Mazambrano, fue quien realizó este pedido. No podemos, señor presidente, aprobar leyes, por mucho que nos suene bonito, que más bien suena a demagogia. Simplemente no podemos aprobar leyes inconstitucionales. Asambleístas de Alianza País y Creo respaldaron la moción, pero no se lograron los votos necesarios, por lo que se continuó con la sesión. Y Tello explicó las observaciones que se recogieron del segundo debate realizado en diciembre de 2020. No existen aspectos que riñan o que pongan en riesgo la constitucionalidad de esta ley. Lo que sí está en riesgo es los patrimonios malhabidos de los sinvergüenzas y corruptos. Tras esto se realizó la votación de la ley que se aprobó casi por unanimidad. Pese a que minutos antes querían cambiar sus textos, la única abstención fue la de la legisladora de la Revolución Ciudadana, Marcela Guiñaga. La ley de extinción de dominio establece un proceso para que el Estado pueda apropiarse de los bienes de origen ilícito y recuperar el dinero. Se realizará mediante una investigación patrimonial que estará bajo la Fiscalía General del Estado. Y se aplicarán dos principios, el de la imprescriptibilidad y la retrospectividad, es decir, que se puedan investigar casos antes de la vigencia de esta ley. Estos temas son los que deberá analizar el Ejecutivo, quien tiene 30 días para emitir su veto. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El presidente Lenín Moreno denunció el regreso de un grupo de mineros ilegales a la zona de Buenos Aires en la provincia de Imbabura. Explicó que esta actividad cuenta con el apoyo del crimen organizado, abogados y políticos. Aún se recuerdan estas imágenes del desalojo de miles de mineros ilegales que habían ingresado al sector de Buenos Aires en la parroquia La Merced del Cantón Urcuquí en Imbabura. El gobierno tuvo que emitir un decreto de excepción en julio de 2019 y militarizar el lugar para obligar a salir a quienes explotaban ilegalmente oro y otros minerales en una zona que ya había sido concesionada a una empresa privada. Pues bien, este martes el presidente denunció que hay un grupo que ha vuelto al sector. Nuevamente han ingresado a Buenos Aires algunos grupos de mineros ilegales. Hay algunos sitios que lastimosamente están respaldados por grupos de delincuencia organizada. Por una parte, por otra parte por abogados sinvergüenzas y por otra parte también por políticos que tampoco tienen ningún escrúpulo. Este experto en temas de seguridad sostiene que el regreso de algunos mineros ilegales era previsible. Para poder nuevamente recuperar lo que quedó enterrado, porque gran parte del oro en pequeños lingotes y otra parte también en cuestiones líquidas estaba separado y enterraron en el proceso de desalojo que se dio allá con los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Entonces lo que están haciendo es tratando de recuperar. Y además sostiene que la minería ilegal es una de las dos amenazas externas que tiene que enfrentar el Estado ecuatoriano y que tienen su raíz en los grupos armados ilegales de Colombia. Las dos actividades ilegales de crimen organizado transnacional están completamente vinculadas. Donde hay presencia de grupos que protegen la droga, donde hay presencia de grupos que están protegiendo las plataformas internacionales y los centros de acopio, están cerca también áreas de explotación minera ilegal. El presidente Moreno sostiene que la policía tiene la información y que actuará en el sector en el momento que corresponda y anunció a la vez que como parte del apoyo del gobierno a la acción de la policía, este miércoles entregará nuevo armamento para los uniformados. Entregaré un poco más de 6.400, si mal no recuerdo, 6.424 a lo mejor, que es la cifra exacta, armas para poder dotar pistolas principalmente, pistolas principalmente para que la policía, ahora sí, totalmente, todos, todos dotadas del arma que requieren. Esto dijo el mandatario durante su programa radial semanal de Frente con el Presidente, que esta vez abordó el tema de seguridad ciudadana. En Quito, Freddy Paredes, 24 Horas. Gracias por ver el video.